Aunque aún existen preocupaciones en torno a los mercados emergentes, Steve Ellis, gestor de Fidelity, cree que tras la grave corrección sufrida en 2013 se han abierto oportunidades interesantes para invertir en deuda de estos países. Ellis señala que el PMI de los mercados emergentes apunta a una expansión moderada. Nos recuerda este experto que este dato se usa como un indicador de crecimiento y una señal de impulso, así que en teoría estamos ante buenas noticias. Sin embargo, los PMI de los mercados desarrollados siguen siendo bastante más altos, por lo que el capital debería fluir de los emergentes a los desarrollados en busca de mayor rentabilidad. El débil crecimiento de los emergentes, sin embargo, no ha cogido por sorpresa a nadie. Apunta Steve Ellis que disfrutaron de un ciclo muy fuerte en los años siguientes a la crisis financiera y ahora se recuperan de la resaca del crédito. Sin embargo, hay un rayo de esperanza, nos dice Ellis. Los emergentes están en un proceso de reequilibrio y las exportaciones a los mercados desarrollados empiezan a repuntar modestamente tras un periodo de largo declive. Muchos de los retos y malas noticias ya están descontados por los mercados. De hecho, la deuda emergente sufrió un castigo tan grande en 2013 que ya existen oportunidades interesantes. Desde Fidelity señalan que dejando de un lado el fuerte aumento de los riesgos geopolíticos, el clima para invertir en los emergentes puede empezar a mejorar a partir de ahora.